Bienvenidos una noche más a este su programa de debate de la noche de los jueves. Los jueves tenemos, ya saben ustedes, sin tregua. La semana pasada estuvo entretenido y esperamos que esta semana intentemos superar o no, como dice Rajoy, aquella situación. ¿Por qué miro a mi izquierda, que es su derecha? Pues porque tengo aquí a la concejala del Ayuntamiento de Málaga, doña Navarro, concejala del Partido Popular. ¿Qué tal está Rajoy? Estupendamente. Yo le he visto bien estos días por aquí. Está muy relajado, estupendamente. Mañana viene otra vez. No se pierde una, ¿eh? No sabemos quién es el candidato, si el señor Rajoy o el señor Moreno Borilla, pero lo intentaremos averiguar. Seguimos con las damas. Tenemos aquí a doña Isabel Alba, vocal de AG. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es AG? Es la Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí de la provincia de Málaga. Y además es usted fundadora de su propia empresa. Sí, también tengo que dar ejemplo. Entonces tengo una agencia de comunicación y relaciones públicas. Pues también preguntaremos la importancia que tiene en lo que hoy queremos hablar, que es el empleo. ¿Y qué importancia tiene el marketing, la comunicación, las empresas de trabajo temporal? Don Javier. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está? Javier Alonso, director de CRIT. El director de Grupo CRIT es una empresa, digamos, de solución integral de recursos humanos. Entre las empresas que pertenecen al grupo tenemos una empresa de trabajo temporal, una empresa de servicios, como es Adaptalia, y la parte de consultoría. Y por último, no por nada, sino porque he empezado así, tengo a Narciso Jiménez, que es miembro del Club de Emprendedores de Málaga y secretario de la Asociación Pandora Universitaria. Justamente. ¿Qué es Pandora? Pandora es una asociación fundada por universitarios y para universitarios desde la Universidad de Málaga para intentar, de alguna manera, acercar las empresas y los estudiantes. Porque como bien sabemos todos, hay una barrera ficticia en medio donde los empresarios... Si se me echó esto un poquito para atrás, los espectadores le verán mejor. Así, muy bien. ¿Listo? Está usted en su casa. Ok. Entonces, tratamos de borrar un poco esa barrera de que las empresas te exigen experiencia y el alumnado no tiene experiencia y, no sé, de alguna manera, el alumnado no tiene la oportunidad realmente de desvelar lo que saben, de lo que es el conocimiento que adquieren en la universidad. Porque la universidad tiene la gran limitación de que el último año estamos realizados para las prácticas, último o antepenúltimo año. Pero, sin embargo, no es un año o seis meses... Para desarrollar una persona hace falta seis meses. Hace falta más. Hace falta casi toda una vida, ¿no? Hoy día todavía todos nosotros seguimos desarrollándonos, de hecho. Por eso intentamos, de alguna manera, acercarlo mediante el trabajo de marketing y de comunicación. Pues ya ven ustedes. Ya conocen ustedes a los cuatro contertulios de esta noche y ahora ya dejamos el usted y nos vamos directamente al lenguaje que todos conocemos, que es el coloquial. Doña Ana, si yo digo... Quitamos el doña también, si no te importa. Bueno, le quitamos. Ana, si yo hablo de comercio, promoción empresarial, empleo, vía pública... ¿Para cuándo tiene usted tiempo para todo esto? Porque tengo un gran equipo. Si no, no podría. Porque la prioridad del ayuntamiento y de cualquier administración ahora mismo es la generación de empleo. Entonces, todo vale. Vale la generación de empleo por cuenta propia, como apoyo al emprendimiento. Vale la generación de empleo poniendo en contacto empresas con buscadores de empleo. Vale enseñar a cualquier trabajador que haya sido trabajador o que empiece a trabajar, cómo hacer un currículum o cómo vender su experiencia. Y vale también la transferencia del conocimiento entre universidad y empresa. Así que en cualquier actividad económica, aunque pueda ser un causa o origen de una generación de un empleo, ahí estamos nosotros. Allí estoy yo, en nombre del alcalde y del ayuntamiento de Managua. Ana, mucha de la gente que nos está viendo se preguntan que los políticos habláis siempre de planes de empleo. Habláis siempre de que la prioridad es el empleo. No se os cae la palabra empleo de la boca, pero yo creo que muchos se están preguntando al final qué cosas concretas se puede hacer desde un ayuntamiento para crear empleo, puesto que eres la concejal de empleo. Porque si tú coyes a cualquier político, máxime ahora que estamos en campaña, desde los que prometen un millón de funcionarios hasta los que prometen el pleno empleo o, como decía el señor Zapatero, la Champions League del empleo. Pero al final los ciudadanos dicen, pero ¿qué medidas concretas se pueden hacer para crear empleo? ¿Qué se hace? Yo soy muy humilde. Yo no puedo decir pleno empleo ni puedo hacer una ley. Nosotros no tenemos competencias para eso desde el gobierno central. Sí se pueden hacer muchas ayudas para generar empleo a los autónomos o a los empresarios, como por ejemplo beneficios fiscales, beneficios de grabaciones fiscales, beneficios en la seguridad social por generación de empleo, tarifas planas para autónomos, multitud de cosas. Eso cae fuera de mis competencias. El ayuntamiento de Málaga, el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo yo, formar, lo que estamos haciendo, formar a los demandantes de empleo, localizar a las empresas que necesitan un trabajador, localizar cuál es el perfil del trabajador y nosotros seleccionar o formar a gente para que cumplan ese perfil. Podemos también dedicar parte del presupuesto del ayuntamiento de Málaga a subvencionar a empresas nuevas que se creen por la generación de un puesto estable de trabajo. Por ejemplo, es un programa que nosotros llamamos programa PEFA. Nosotros subvencionamos con 2.000 euros a cualquier autónomo, emprendedor o empresario nuevo que empieza y que crea un puesto de trabajo fijo, fijo y estable. Tenemos página web, portal de empleo, tenemos orientadores laborales. ¿Sabes lo que pasa? Que es que mucha gente, muchísimas más de lo que puedes imaginarte, no saben cómo vender lo que saben. Es lo que estaba diciendo Narciso, cómo romper esa barrera. Y hay que enseñar, o sea, el empleo no solamente es, creo un puesto de trabajo durante tres meses, cómo hace la Junta de Andalucía, voy a estar, venga, dos millones de euros y tenéis que contratarme a tanta gente y luego al desempleo. No, la generación de empleo va mucho más profundamente. La generación de empleo es concienciar al que busca empleo que no puede estar en su casa, que tiene que salir a buscar empleo y que tiene que saber venderse y venderlo y transmitir lo que sabe y crear en el empresario la necesidad de contratar a esa persona también. Tenemos dos o tres telespectadores que cuando usted ha hablado de formación, a algunos se le han puesto los pelos como escarpias o como escarchas, no sé lo que quiera usted prefiera. Es decir, porque claro, con lo que se está hablando de lo que se ha dilapidado en formación en la Junta de Andalucía, como para que usted me diga a mí que ahora usted se dedica a la formación. Yo lo digo por el telespectador. Al telespectador le digo claramente que lo que ha ocurrido y ocurre y sigue ocurriendo en la Junta de Andalucía es que se diseñó un programa y un proyecto para formar, a lo mejor con la mejor intención del mundo, para formar a jóvenes y a desempleados a través de organizaciones empresariales o sindicales, sin ningún tipo de control presupuestario ni ningún plan de desarrollo económico, sin exigencia de presentación de facturas y demás. Eso dio lugar, en todas partes ocurre, eso dio lugar a que muchas personas se hayan aprovechado fraudulentamente de ese procedimiento. El Ayuntamiento de Málaga no está ahí porque el Ayuntamiento de Málaga es una administración pública y tiene la obligación de justificar todas las subvenciones y todos los gastos y todo lo que invierte en formar a los trabajadores. A ustedes esto que le está diciendo Ana les sonará a todos música celestial, pero es que realmente todos los políticos dicen lo mismo, a nosotros no, y cuando les pillan dicen, uy, yo no, yo no, yo no, pero ¿qué dices? Yo no. Y a las empresas de trabajo temporal o a los consultores de trabajo, ¿cómo les suena que todo sea en base a subvenciones? Bueno, vamos a ver, un aspecto muy importante que estamos detectando las empresas de recursos humanos es evidentemente los famosos brotes verdes que se anunciaron hace muchísimos años y que yo me atrevería a decir ahora públicamente que sí es cierto que por lo menos a final del 2014 y en el 2015 se está creando un más empleo. Es decir, como decía ella, evidentemente una de nuestras misiones fundamental es poner en contacto al trabajador con las empresas e intentar que lleguen a buen puerto, ¿no? Ese tipo de relación. Nos estamos encontrando a la vez de que ven las empresas tanto públicas incluso como privadas la necesidad de empezar a contratar gente, abrir ese pequeño abanico de contratación y una de las fórmulas que están utilizando es de, bueno, ¿cómo podemos ayudar sin que cubran un riesgo lo suficientemente alto para que, evidentemente, esa empresa abra ese abanico? Pues utilizan empresas privadas o incluso públicas a través de la bolsa de empleo, sobre todo a través de estas bolsas o a través de estas empresas privadas. El trabajador puede acceder a esta empresa contratado a través de un tercero. El empresario en ese sentido, el joven empresario, me atrevería a decir, incluso se cura en salud desde que el riesgo de ese trabajador, que quizás siempre va a estar en mente, puede funcionar, no puede funcionar y tal, lo va a pasar a través de nosotros. Y finalmente, es decir, yo corregiría una cosa, esa persona no termina luego en el desempleo. Esa persona se desvincula finalmente de una empresa como puede ser nosotros de recursos humanos y se vincula directamente a la bolsa, al trabajador, a su plantilla. Entonces, creemos que es una manera de fomentar empleo. Es una visión del trabajo temporal que es totalmente distinta en el campo hace ocho o nueve años, podríamos decir. Es decir, sí se utilizaba la eventualidad para cubrir una necesidad y esa necesidad, una vez que ya no existiera, pues volver a hacer esa persona en el desempleo. Ahora, cada vez más, eso sigue existiendo, es una realidad, pero cada vez más las empresas apuestan como puerta de acceso, como puerta de acceso el empresario, el joven empresario, el emprendedor, disminuir el riesgo de esa contratación, asegurarme de que el candidato realmente cumple el perfil y que me demuestra que sabe hacerlo y luego, evidentemente, ceder nosotros el trabajador a esa empresa. Entonces, esto es un dato que estamos dando y, bueno, el año pasado son... Y eso, ¿cómo lo ven los jóvenes empresarios? Esto es de que para trabajar en una empresa primero os pasen por un ATT, veáis si sois válidos y luego vayáis a la empresa o no. Pues mira, la verdad es que yo creo que eso depende un poco de la organización. A mí personalmente prefiero que la formación se haga dentro de mi propia empresa, pero esto es a título personal, porque a mí me gusta tratar directamente con la persona y me gusta que la persona la formación la haga conmigo y que digamos que todo el know-how de mi organización se lo dé a la persona que entre directamente. Pero bueno, igual que pienso yo así, habrá otros empresarios, otros compañeros que prefieran a lo mejor dejar esa responsabilidad en la ATT y es una opción igualmente válida. No, de hecho, la formación la haría igualmente dentro de la empresa. De lo único que estamos hablando de la diferencia es la facturación, es decir, la nómina del trabajador, ¿dónde está? ¿Está en tu empresa o está en CRIT? Claro, la nómina del trabajador estaría en CRIT, todo el tema de la formación la darías tú exactamente como empresa usuaria, es decir, la responsabilidad legal o la responsabilidad del pago de nóminas de los trabajadores sería nuestro y al fin y al cabo es exactamente igual que un trabajador con una serie de derechos, exactamente igual que los trabajadores que tienes y evidentemente lo formas a tu criterio, a tu necesidad y tú luego tienes la libertad como seguridad o garantía de, oye mira, me ha convencido, realmente es como un proceso de selección donde el periodo de prueba lo pasas a través de un tercero. Pero luego, Javier, para el trabajador, ¿eso se computa como antigüedad en la empresa o no? O sea, ¿le pasáis la antigüedad a la empresa? Según la ley, evidentemente, que existe en el trabajo temporal, es decir, se considera la una persona vinculada a la empresa usuaria, que sería esta tercera empresa, desde que empieza a través de DTT, no solamente cuando pasa a la empresa usuaria. Narciso, ¿qué te parece todo esto? Porque te ha habido que no estás de acuerdo. Que no, es decir, estoy de acuerdo con lo que le dice, de hecho, lo mejor que tú puedes hacer es cuidar, ya que vas a tener un trabajador para ti, darle tu propio hábito, es lo mejor, pero con respecto a lo de la DTT es cierto que no estoy para nada de acuerdo, para sencilla razón de que he estado muy acostumbrado a depender de terceros. Sí, suena muy bien, lo forma, no me lo forma, sí, pero igualmente depende de ti y del otro. A lo mejor yo puedo ser el mejor en mi trabajo, tú no lo ves porque yo no te caigo bien, por H o por B, me da igual eso. La cuestión es cuál es la cuestión de ver un tercero. Todos dependemos del poder de un tercero, ¿vale? En función de lo que tú has dicho antes, por ejemplo, del emprendimiento, 2.000 euros no hay emprendimiento. Cuando tú alquilas un local, ya de entrada son 1.200. ¿Cuánto lo cogemos? ¿800 euros de stockaje? ¿Me quemo 5 metros días? Eso no es así. Por tanto, yo personalmente no lo veo así. Porque sí, para un freelance, una persona como yo que aporta servicios, sí, porque a mí no me hace falta una sede física. Yo con una computación física, con un ordenador, sí, puedo manejarme, puedo controlar mis propias herramientas. Pero realmente un comercio estándar de bienes que te consume, sobre todo, tienes que hacer unas grandes compras. De hecho, la empresa más pequeña tiene que facturar 365 euros al día. O sea, no estamos hablando de una cuantidad cualquiera. Si eso lo multiplicamos por 30 días que tenemos menos, llega ni a la subvención que ofrece el primer mes. Y estoy, por esa parte, yo no pienso que eso sea una solución. Pero tú crees, Narciso, que la solución es que haya más subvención pública. No es cuestión de que haya subvención, no es cuestión de que las cosas funcionen. Es cuestión de que tú le puedes ofrecer una subvención de 2.000 euros que alguien ofrece, vale, y cogido de la mano, le ofrece un servicio de asesoría que ni de broma, estamos hablando de ni de broma, se va a, en dos años va a morir como la mayoría de las empresas que en dos años mueren. También tenemos eso. Un año, un año de asesoría jurídica y fiscal gratuita para enseñar, porque yo no sé de qué carrera universitaria eres tú, pero no en todas las universidades, marketing, no en todas las carreras se da todos los conocimientos necesarios para montar una empresa, si es mejor una persona jurídica responsable de una sociedad limitada o como autónomo. ¿Qué beneficios fiscales tienes? ¿Qué obligaciones tienes? ¿Qué derechos tienes? ¿Cómo constituirla? ¿Cuánto vale el notario? ¿Cuánto vale el registrador mercantil? ¿Cuánto vale la licencia de apertura? Si es un local que tienes que hacer obra, la licencia de obra, durante un año el ayuntamiento también todo eso, asesoramiento a través de ProMálaga es gratuito. Pero de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás hablando realmente de dinero para alquilar un local y empezar a dar servicio en una sede física, ahí entonces ya tenemos que entrar a hablar de una financiación externa. Un ayuntamiento, una administración pública no puede dar subvenciones hasta ese punto. Se está equivocando con lo que tú estás hablando ya de entidades de financiación, los típicos bancos o las empresas de capital riesgo que existen ahora. ¿Quién se está equivocando? No, que en este caso seguramente yo me habré expresado mal. A ver, ahora vamos a ir a tocar los pies en la tierra. La mayoría, es decir, todos hemos pasado, vamos a ir a la historia un poco. Estamos en una desguercia joven, ¿no? Entonces la cultura empresarial que hay en esta nación realmente es poca, escasa, nula, ¿vale? De hecho, los propios universitarios tenemos problemas de leer libros económicos, de periódicos económicos. Imagínense aquella gente que no ha pasado por una formación previa, ¿vale? Los estudiantes tenéis problemas hasta de leer, ¿no? Porque le han dado un premio el otro día a una profesora por conseguir que sus alumnos leyeran 40 libros al año, 40 libros al año y le han dado un premio. O sea, que yo creo que el problema es que en este país la cultura, hombre, nos gusta mucho más como a mí, el verlo en televisión. Pero sí que es verdad que, vamos, ahí estoy con antes sobre el tema de la cultura emprendedora. Desde AGE intentamos promoverla porque la mayoría de los asociados que llegan a nosotros se encuentran con que no hay calado en la sociedad, no ha habido, digamos, una educación, ya no digo en la universidad, sino incluso antes, ¿no? Porque en otros países extranjeros se fomenta la cultura emprendedora en el propio colegio y eso es con lo que luego nos encontramos, que no hay un calado. La sociedad realmente no entiende el valor que tiene el tejido empresarial y nos cuesta mucho movernos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Isabel, sobre todo cuando después tenemos algunas encuestas que le preguntan a los universitarios, ¿usted qué quiere ser? Número uno, funcionario. Sí, sí, es que es así. Es que pasaba yo hace ya unos cuantos años que dejé la universidad y era así. Pero funcionario, no sé, Ana, si de los funcionarios A o B de estos de dedo. No hay funcionarios de dedo. Ah, no hay. Estos que quiere la Junta reajustar, estos no existen. No deben existir. Esto que llaman la administración paralela. No deben existir. Nosotros tenemos desde el año 2011 un decreto que prohíbe taxativamente la contratación por capítulo 2 de personal que no sea funcionario, ni siquiera para cubrir las bajas de maternidad, bueno, de la maternidad, sí. Tiene usted razón. Hablamos a veces de contratados laborales, ¿no? Sí, contratación laboral también está prohibido por ley. El que lo haga es su problema en el Ayuntamiento de Malaga. No ocurre eso, desde luego. ¿Vieron ustedes? Yo por eso se lo cuento, para que vean ustedes lo bueno que son el Ayuntamiento de Malaga. No tienen contratados laborales. Oiga, pues en algunos ayuntamientos como en Marbella hay 3.000, que son de los suyos. Pues tendría que haber esos datos. No, si es una curiosidad. O me lo dices y me lo creo, pero podemos hablar de cualquier otro ayuntamiento. O sea, sin datos no me puedo creer nada. Yo solamente puedo hablar del Ayuntamiento de Malaga. Y entiendo que la gente joven quiera ser funcionario porque estamos siete años, ocho años ya de crisis. Es un trabajo estable, donde no vas a perder nunca el puesto de trabajo. Hagan lo que hagas, de momento. Yo creo, sinceramente, y contestando también un poco a Narciso, es decir, se trata de fomentar el empleo en la ciudad. Se trata de incluso incrementar el número de empleo en gente joven. Bueno, evidentemente, como perteneciente al Club de Emprendedores, supongo que tu objetivo, tu finalidad, es decir, es que aumente o que crezca el número de emprendedores. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, que cada empresario, que cada empresa se dedique perfectamente a lo que se sabe hacer. Cuando hablabas de a través de ETT, contratar y tal, por eso ha girado un poco el entorno del mercado laboral en el sentido de cambiar un poco el chip, por lo menos en CRIT, es lo que intentamos. Es decir, ETT es una manera, es una herramienta de recursos humanos. Lo que intentamos nosotros es una solución integral, es decir, a través de consultoría, servicio de consultoría o servicio de ETT. Es decir, que el empresario en sí, evidentemente, sepa perfectamente lo que tiene que hacer y nos vea a nosotros como una herramienta para ayudaros a la hora de la contratación del personal. Es decir, en tu caso, pues evidentemente, el tema de emprender está muy bien y se debe fomentar y qué mejor ayuda que una empresa especializada en este tipo, sea pública o sea privada. Es decir, la parte de recursos humanos, tengo esta necesidad y cómo puedo cubrir esa necesidad de la mejor manera para mí, y evidentemente, desde el punto de vista del empresario, que me suponga la menor inversión o el menor coste posible, si en ningún momento, evidentemente, perjudicar al trabajador en absoluto y para nada. Entonces, por ETT es una manera, es decir, tengo una eventualidad, necesito cubrir esa eventualidad o puede ser una puerta de acceso o a través de un servicio de consultoría. Es decir, oye, voy a contratar realmente una empresa porque tengo una necesidad, que necesito una persona joven que a lo mejor no tenga experiencia, pero hay una serie de actitudes con C o incluso aptitudes que tengo que valorar y que a lo mejor una empresa lo puedo valorar mejor que yo. Y evidentemente, todo el tema de la formación, todo el tema de que ese trabajador encaje del todo dentro de esa empresa, ya es responsabilidad, evidentemente, del empresario. Pero vuelvo a repetir, es decir, igual que desde, a lo mejor, una misión importante es generar empleo a través del emprendimiento, pues a través de ETT o a través de servicios de contratación o de selección, se trata de una herramienta de ayuda. No se debe, quizás, enfocar como una pérdida de relación con el trabajador, porque es todo lo contrario. Es cuando más, incluso, el trabajador tiene una tercera motivación, por decirlo de otra manera. Es decir, el trabajador está deseando a lo mejor, pues, oye, si me contrata finalmente la empresa usuaria, pues, oye, es un incentivo que hoy yo voy a tener, ¿no? Y el empresario, pues, es una garantía. Y una pregunta por curiosidad. Las empresas que contratan la ETT, ¿vale?, son pequeñas, grandes o medianas. Ay, de todo. Pequeñas, pequeñas. ¿Y cuál suele ser, qué tipo de persona o qué carácter, qué profesión suele escoger en su mayoría, en los tres primeros? Pues, nos encontramos desde jefes de programadores, nos encontramos de, a lo mejor, de subdirectores de hoteles a, evidentemente, camareros o, evidentemente, pues, para... Vale. Y ahora, fíjate en lo que tú has comentado y ahora ella me entendrá mejor que nadie, ¿dónde están nuestras profesiones? Bueno, te ha hablado dos tipos de... A empezar, sí, en la hostelería, en nuestros servicios, somos españoles y el sector servicios y hosteles somos los primeros. Sí, correcto. Estamos en la época de oro de los ingenieros donde todo obligatoriamente necesita una programación, por tanto, es obligatorio en ingeniería. Vale, si de aquí pasamos a los camareros, ¿dónde están las profesiones? No, no. Eso es lo que necesito. No te equivoco. ¿Por qué? Es que ese abanico, entre... Hay de todo, ¿eh? Claro, entre hostelería, sector servicios, consultoría... ¿Dónde está? Porque es que pasa así de sencillo. Es decir, te he preguntado esto porque, sencillamente, si no hay cultura empresarial, las empresas no saben lo que necesitan. Entonces, si no saben lo que necesitan, ¿cómo la ETT va a responder ante esa demanda? Y ahí, por eso te he preguntado. Para eso está la ETT, para eso está, por lo menos, el ayuntamiento haciendo lo que puede. Controla la empresa, mira la empresa qué es lo que necesita y busca a los trabajadores. Mira, nosotros hemos dado hasta cursos de esto que es maquillaje de enterradores, por ejemplo, porque había necesidad de enterradores y dimos un curso y formamos a una serie de personas que venían del desempleo y que en la vida pensaban que iban a dedicarse a eso para ponerlo en contacto con la empresa, pero lo mismo nos llega una empresa que necesite cualquier cosa, obrero de construcción, obrero, no sé, como que tenga un currículum súper brillante. La diferencia de ahora con antes, que antes el trabajador iba a las empresas y ofrecía ese currículum y ahora es la empresa la que busca a una empresa privada o va a un ayuntamiento como el de Málaga, oye, que no todos los ayuntamientos hacen esto y dicen necesito esto, búsquemelo usted. ¿Cómo afecta las redes sociales hoy en día al tema del empleo? Porque es verdad lo que decía Ana, antes la gente iba de vez en cuando a los sitios y iba repartiendo currículum. Hoy en día este sistema funciona, las redes sociales son muy activas, los portales de internet sirven, son útiles y y luego es verdad lo que decías, es posible que las ETTs el perfil del trabajador, hombre no sé, ¿contratáis muchos directores geniales? ¿Directores generales? Pues sí, o sea, yo podría sacar un perfil, no lo he traído, pero vamos, podría sacar un perfil infinito. ¿Un director general no? Sería más un titular medio, ¿no? No, no, podemos hablar, podemos hablar un director comercial a nivel nacional, pues sí, lo podemos hacer a través de ETT o a través de nuestro servicio, un servicio de consultoría de selección, es decir, es un abanico muy amplio, es decir, yo me he ido a los dos extremos, pero es que dentro de esos dos extremos cabe todo y tenemos experiencia en todo eso, no solamente Crite, yo creo que hoy día cualquier empresa en ese sentido de recursos humanos, nosotros hemos acudido muchas veces al ayuntamiento, oye, necesitamos este perfil, tal, de qué manera, bueno, el ayuntamiento nos ha facilitado muchísimos currículum a la hora de, igual que el ayuntamiento muchas veces nos ha demandado en ese sentido también. Isabel, que te veo muy callado, que te veo con cara de hablar. No, porque yo soy de escuchar y luego ya opino. Venga, cuéntanos. Pues bueno, si quieres te contesto al tema de las redes sociales, bueno, con ese tema también, por echarle un capote a Narciso también, lo entiendo en el sentido de que soy, digamos, del área profesional similar y entiendo un poco por dónde va, porque yo al final he optado por tener mi propio proyecto y, digamos, he optado por autoemplearme y autoemplear a otras personas que están alrededor mía, ¿no? Todas las empresas empiezan así o todos los empresarios pueden empiezan así. Pero sí que es verdad que nuestro sector es muy complicado. Yo cuando era más jovencilla estaba apuntada a todos los sitios donde tenía que apuntarme. Me apunté al INE, nunca me llamaron, nunca me llamaron para ninguna entrevista de trabajo. Fui a ETT, nunca había trabajo para temas de comunicación y marketing. Luego, esto es una realidad. Hay sectores que son más complicados donde todavía, pues, no sé si es por falta de formación o por falta de formación de las propias personas que atienden a los que vienen, que ni siquiera saben ni a lo que tú dedicas ni lo que haces. Entonces, pues, hay todavía sectores como comunicación, marketing, que da igual donde te apuntes, al final eres tú el que te tienes que mover y buscarte la vida o no es así. Totalmente. Es así. Entonces, un poco por esas partes. Es curioso el problema de telemarketing, precisamente porque… Es que telemarketing, telemarketing, una empresa… Si tenemos telemarketing, un teleoperador, estamos hablando de otra cosa. Seguramente, lo siento que la alma, pero ahí no podemos… No, no, no. Porque ahí saltamos los tres. Sí, sí, pero yo puedo decir, por ejemplo, que… Es que no te reconozco. Una empresa, muy importante en Málaga, no voy a decir el nombre, en el sector de telecomunicaciones… Sí, pero ¿a qué estamos hablando cuando dices telecomunicaciones? ¿A una teleoperadora? No, no, en absoluto. ¿A una empresa de telemarketing? No, no. Un empresario llega y quiero que… Y define una telemarketing. Un empresario quiere lanzar un proyecto y dice, bueno, yo no soy capaz porque yo estoy produciendo y demás, contrato a una empresa que me venda este proyecto y tú eres la empresa de telemarketing, tú, allá tú como lo hagas, redes sociales, comunicación, comunicación, véndeme este producto. Ahora cada vez hay más cosas, además de solamente el teléfono, porque ya… No, no, no es teléfono. Los telespectadores y yo cada vez que vemos un número hacemos así con el teléfono clic-clic y en el telemarketing ya la cosa está un poquito más complicada. Si no os parece mal, porque os veo con ganas de beber agua, nos vamos a ir unos minutitos a nuestros esponsos publicitarios, usted que vende ya sabe que es impreso, ¿no? Telemarketing, pero no sé. Aquí es tele, nunca mejor dicho. Pues vámonos unos minutitos a esos consejos publicitarios que tenemos de imperado cumplimiento, pero como les digo siempre, no se nos vayan, gracias por estar ahí porque sin ustedes no somos nadie, pero prometemos volver enseguida con muchos más temas.